Durante el mes de noviembre, cuando se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de Violencias contra las Mujeres, el gobierno departamental activa la estrategia para la prevención y atención a las violencias de género a través de la puesta en marcha de una Casa Rosa en Tuluá. De acuerdo con la Secretaría de Mujer del Valle, estos espacios contarán con toda la infraestructura para activar acciones de forma inmediata que contribuyan al bienestar y a la garantía del derecho de las mujeres y la población LGBTI. Sería la primer Casa Rosa integral para todo el centro del Valle del Cauca. Está bien que tenemos un consultorio Rosa en el Hospital Universitario, lo estamos descentralizando y queremos dar gracias también a esa doctora, a esa gobernadora, Dillian Francisca Toro, que fue la que creó ese consultorio Rosa y dándole continuidad a esa estrategia. Nuestra gobernadora Clara Luz Roldán quiere descentralizar el consultorio Rosa y llegar a muchos municipios, pero este sería un centro especial que abarcaría toda esta zona centro del Valle del Cauca porque sería el más grande. Adicionalmente durante este mes se habilitará también un consultorio Rosa en Buga. Es bastante significativo para nosotros los jóvenes de que las entidades y el Estado como tal nos den esas oportunidades de hacer un buen ejercicio de nuestra profesión bajo buenas condiciones. Es una satisfacción muy grande poder aportar como profesional y pues iniciando mi carrera también a la gestión dentro de una entidad pública. Yamile y Daniel hacen parte de los más de 400 jóvenes entre 18 y 28 años que han sido vinculados a la gobernación del Valle del Cauca mediante la modalidad de empleo joven impulsado por el gobierno departamental y que ha sido merecedor del reconocimiento del gobierno nacional. Ustedes incluso se adelantaron a una normatividad que sacamos en esa materia. Luego es muy importante la vinculación de jóvenes en la administración pública. La vinculación de jóvenes profesionales entre los 18 y los 28 años en la gobernación del Valle del Cauca hace parte de las estrategias adelantadas por el ente territorial para fortalecer la empleabilidad en el departamento. Esa es la oportunidad que la señora gobernadora Clara Roldán le da a los jóvenes en el marco pues de la creación de la vinculación de la ley que permite la vinculación y el apoyo a los jóvenes de 28 años. Actualmente la gobernación del Valle del Cauca cuenta con 429 jóvenes vinculados de los cuales 21 son de carrera administrativa grado 1 en correspondencia con la ley 1780 del 2016 que da prelación a la vinculación de jóvenes que no acrediten experiencia laboral. Los agricultores del Valle del Cauca y de tres departamentos de la zona del Pacífico contarán con herramientas tecnológicas inteligentes que le permitirá saber con exactitud cuáles son los suelos óptimos para el cultivo de sus productos, cómo medir la calidad del aire y contar con información oportuna ante la posibilidad de desastres naturales. Nosotros desde Secretaría TIC y liderado por la doctora Clara Roldán iniciamos un proyecto en una convocatoria que la inscribimos ahora en el mes de agosto al Ministerio de las TIC un proyecto de ciudades y territorios inteligentes. Será a través de sensores conectados en una red troncal que midirán los suelos y la calidad del aire. Un proyecto que va a beneficiarnos porque los productores campesinos van a tener la posibilidad de poder tener información mucho más precisa de lo que es el control de los suelos, de las tierras, de una agricultura de precisión, lo que le denominamos ahorita una agricultura inteligente. Se trata de una red regional de IOTED, Internet de las Cosas para 22 municipios del Valle del Cauca y 28 más para Cauca y Nariño. El proyecto financiado por el Ministerio de las TIC se desarrollará entre el 2021 y el 2022. El gobierno departamental a través de Indervalle impulsa el programa de voluntariado para los Juegos Panamericanos Junior 2021 en Palmira y Jumbo, municipios que serán subsede, se hizo la presentación oficial. El acompañamiento de los deportistas para Jumbo, en el caso de Esgrima, en el caso de Badminton, para Palmira, en el caso de Tini de Mesa, de Tito con Arco, donde vamos a generar no solamente una sinergia, sino también mostrando una cara amable al mundo entero. Se busca que habitantes y deportistas que no alcanzan la edad mínima para participar en estos juegos muestren la cara amable del Valle Invencible a los atletas y turistas que llegarán de otros países, objetivo trazado por la gobernadora Clara Luz Roldán, al que se unieron las autoridades locales. Nos pusimos en ese trabajo de visibilizar el talento, sobre todo de los jóvenes palmiranos, los escenarios deportivos que tiene la ciudad y, por supuesto, la voluntad política de sacar este proyecto adelante. Se espera que 3.000 voluntarios apoyen todas las áreas funcionales de los Juegos Panamericanos Junior 2021. Gracias. Gracias. Gracias.